Rony Antonio Figueroa Jiménez fue capturado por la Policía Nacional luego que se le acusara de la muerte de Vicente Ismael Rivera. Hecho ocurrido en Finca Agua Prieta, ubicada en la comarca La Javilla, municipio de Teustepe, departamento de UAP. El día sábado 31 de diciembre del año 2022, a las 9 de la noche, el sujeto Rony Antonio Figueroa Jiménez, en estado de ebriedad, motivado por rencillas, discutió y lesionó con arma cortopunzante machete a Vicente Ismael Rivera, que empatezcanse, provocándole la muerte. El delincuente cedió a la cuda. La Policía Nacional capturó al delincuente Rony Antonio Figueroa Jiménez, en el municipio de Teustepe, departamento de UAP, autor del homicidio. Jiménez ahora pasará a las autoridades competentes, junto con las evidencias que lo implica en este hecho. Desde UAP, Alexandra Acevedo, TV Noticias.